La única patrullera que vigila el estrecho a diario intenta dar caza a los narcos cada vez más poderosos. Nos quedamos en nuestra zona y ya nos avisará 19 si está el pájaro fuera. Sospechan que tres lanchas de los castañas podrían estar cargando hachís. Esa es la zona de los castañas. ¿Los narcos les controlan? Se sabe que desde el momento que salimos hay un control de dónde estamos, qué hacemos y si intenta seguirnos para intentar detectarnos a lo largo de toda la noche. ¿O sea ahora nos están vigilando? Posiblemente sí, muy posible. Nos piden guardar silencio y apagar la luz de la cámara. 19, 19, para 60, 60, me recibe también. A partir de ahora debemos trabajar a oscuras. Hay una embarcación sospechosa, ¿no? ¿Dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va una, ahí va una, mira. Detectan a un grupo de alijadores. ¿El tramo donde va? Ah, no, no. Están descargando en el tramo de la playa que controlan los castañas. ¿Dónde cuadramos? Sí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Exaltamente dónde? En el 30. En el 30. O sea, en tonelero, ¿no? En el 2. Y ahora estos, espérate, ¿qué hacen? Espérate, ¿qué hacen? ¿Pero cuántas hay? Los porteadores cobran 3.000 euros por desembarcar la droga y esconderla. Esta noche, la Guardia Civil consigue truncar parte del alijo. Nosotros estamos haciendo un reportaje sobre los castañas. Se ríen. A un hijo de ellos lo cogimos hace poco. ¿A Darren? Lo cogimos a aduanas con 3.000 kilos. La gente que se dedica a eso, aunque estén en la cárcel, siguen trabajando. Salen fuera, siguen trabajando. ¿Sí? Recibimos una llamada de la policía. Chicos, que dicen que tengamos cuidado, que han dado la orden de quemarnos los coches.